Aguantame el A6-8 en proceso, aguantame tantito, aguantame. Gracias. ¡Ah, su puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Por ahí le vamos, viejo chico. Marianoche, ¿me voy a pasar a qué lado? No te le dan, chico. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está pasando! ¡Esto nos hace! ¡Reportero! ¡Prensa, prensa! ¡Reportero! ¡Várate! ¡¡¡Alto fuego!! ¡ ¡Alto fuego! ¡¡¡Alto fuego!! A ver, identifíquense Que se identifique. Imagen del golfón. Pásele, ásele. ¡Gracias! 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 Ven, venid ya que voten Ey... mándate bien, órale, y ahí te van a trabar ¡Oye, ensébos! Nos están ya agarrando putazos cabrón ¿Me paso para allá? ¡No mames! A ti친�� te dice que mandara hacernos Y ándCharl Cross ¡Ey! ¡Si kuntase de ahí, que te voy a matar yo mismo!! Ev... p'acá, órale No, ya me viste a pepar, güey. ¡Hala, verga! Dime, 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 dime. Vete a la verga, me quedé en el fuego cruzado. ¡Hala, puta madre! Estoy todo raspado. ¡Ah, lárgate de ahí, güey! ¡Ábrete, ábrete! ¡Vete a la CR, güey! ¡Vete a la CR en breve! ¡Tú te, ¿oí está? Yo me voy a empezar, güey. ¡Hala, me lo da! ¡Mariachi! ¡Abrate! ¡Oriente y norte, me lo da! ¡Aguántame, loco, que me quedé en el fuego cruzado! ¡Aguántame tantito! ¡Aguántame! ¡Hala, verga! ¡Su puta madre! ¡No sé! ¡Pues ya déjalo ahí, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahorita me marcas, ahorita me marcas! ¡No! ¿Quién es? ¡No le déjame la alerta! ¡No! ¡Vámonos para allá, güey! ¡Todo lo grabé! ¡Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien! ¡Y trabé eso! ¡No lo van a pegar! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no digas mamadas! ¡Es que él estaba, cabrón! ¡Ah, su puta madre! ¡Loco, yo sentí uno por aquí que sentí el aire, güey! ¡No, mierda! ¡Comía esta tierra, güey! ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! ¡No, hombre, loco! ¡Háblale a Álvaro, que venga! ¡Yo apague mi teléfono! ¡Todo el mundo estaba marginado! ¡No! ¡No! ¡No!